A la Secretaría de Educación del Estado de Durango se ha reportado el caso de cinco preescolares en los que padres de familia mantienen protesta y suspensión de clases por la ausencia de docentes. En nivel primaria son cerca de 30 casos que, aunque sí continúan de forma habitual la actividad escolar, también hay faltante de maestros, mientras que en secundaria no se tiene el cálculo, pero la situación es similar, principalmente en comunidades alejadas. Al respecto, Marco Aurelio Rosales Araco, director de Educación Básica A en la SED, argumentó que se ha complicado cubrir dichas plazas de forma permanente o con interinatos por los nuevos lineamientos en la reforma educativa. Anteriormente la ley nos permitía sustituir de manera inmediata a ese maestro que está enfermo para que goce de su derecho. Hoy el problema que se nos presenta es diferente. Para poder cubrir el espacio que él deja vacío por su enfermedad, hay que escoger a un maestro que haya presentado su evaluación, su valoración. Si no lo tenemos, va a ser imposible que el sistema pueda aceptar a un agente que no ha participado en el proceso de valoración. En un máximo de 45 días debería ser cubierta la ausencia de un docente. Sin embargo, por la falta de autorización de la Secretaría de Educación Pública y otras dependencias federales, estos ingresos administrativos siguen en proceso. Bueno, en este momento se encuentra personal de la Secretaría en la Ciudad de México, en FONE, en USICAM, pretendiendo que se flexibilice y que se permita al menos de manera inmediata cada tres meses ir renovando esa posibilidad de poder cubrir esos espacios que van quedando vacíos. En este momento aquí tenemos prácticamente a las personas interesadas, deseosas de ir a trabajar, pero que no participaron en el proceso y hasta este momento no contamos con la autorización para que lo hagan. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.